El Consejo General del Poder Judicial decidió que en cada provincia una sección de la Audiencia Provincial quedara especializada en Derecho y Mercantil. Y en esta coyuntura le correspondió a la sección sexta hacerse cargo de la materia mercantil, así como también tiene la especialidad de Derecho de Familia, que son dos materias totalmente opuestas dentro de lo que es el Derecho Civil, el Derecho Privado. Pero así fue y en consecuencia no lo teníamos más remedio que asumir el conocimiento de los asuntos mercantiles y por tanto ponernos un poco las pilas todos los que formamos parte de esa sección para conocer de asuntos que, algunos de los asuntos que hasta ese momento no eran desconocidos para todos. No así de otras materias como eran los temas societarios, que eran temas que anteriormente se ventilaban en los distintos jueces a primera instancia y de los que resolvían las distintas audiencias provinciales. Pero sí es cierto que otras materias en concreto, como era el tema concursal a través de la ley del 2003, pues fueron temas muy novedosos que hicieron que su conocimiento correspondiera exclusivamente a un determinado tribunal colegiado de las audiencias provinciales. Bien, dicho esto, pues entrando un poco en materia, debo decir que, bueno, desde unos años para acá, pues como consecuencia fundamentalmente de la crisis económica, pues hemos encontrado con que un tema que son cotidianos dentro de las conversaciones que ahora mismo van teniendo todos los días, pues estamos hablando de las mismas de riesgo, de las preferentes, de las cláusulas suelos, es decir, una serie de cuestiones que hace muy poco pues las desconocíamos o no sabíamos lo que eran y como consecuencia de la crisis económica, pues a todos nos ha causado, a todos nos ha afectado y precisamente una de esas cuestiones es el tema de los contratos bancarios, de las cláusulas suelos, cláusulas suelos de hecho. Bien, sobre, realmente al día de hoy hablar sobre este tema, debo decir que hay un antes y un después de la sentencia del Tribunal Supremo, la 241-2013, del 9 de mayo, porque hasta ese momento pues había una serie de cuestiones en las que los jugadores tribunales mantenían distintos criterios, no había unanimidad de criterios, y la sentencia del Tribunal Supremo vino un poco a sentar orden en determinadas materias, pero también es verdad que esta sentencia pues tiene una serie de luces y de sombras que nos han dejado un poco, un tanto perplejos y los operadores jurídicos y los mismos jueces y tribunales pues tenemos una serie de dudas que yo en gran medida pues debería estar sentado ahí y que a mí me explicará alguien o como mínimo el ponente de la sentencia del Supremo pues determinados puntos que yo todavía no he alcanzado a comprender. También es verdad que esa sentencia debería haber producido cuanto menos un efecto dominó para las entidades bancarias que no intervinieron en esos procedimientos, es decir, hay una serie de cuestiones que ya se deben de dar completamente por zancadas y por tanto parece que el pensamiento de determinadas entidades bancarias que no intervinieron en esos procedimientos pues está fuera de lugar y que deberían de acceder, digamos, al acogimiento de las tesis que ha mantenido el Tribunal Supremo. En cualquier caso, si nos ponemos en el punto de partida, tenemos que decir que, y yo voy a poner un ejemplo muy concreto para que nos va a servir el desarrollo en el tema de las ponencias. Cuando hablamos de cláusula techo, cláusula suelo, que se llaman también tasapiso en otras legislaciones extranjeras, pues voy a poner un ejemplo que precisamente dimana de un procedimiento real que es el que al día de hoy se encuentra pendiente de deliberación ante la sección sexta que se va a deliberar el día 12 de marzo y que dimana del jugador mercantil número 2 que dictó su sentencia el 5 de abril del 2012. Y en esa sentencia la cláusula que se cuestiona decía lo siguiente, y la leo literalmente, lo traía para proyectarlo pero he tenido un problema y solamente va a salir ahí la segunda parte, que creo que es la que me interesa, del tema de la retroactividad no y retroactividad, que creo que es lo que está esperando todo el mundo, a ver que se dice. Yo creo que podíamos que siempre está por el final y el resto lo dejamos. Pero bueno, yo creo que hay que hablar un poquito de todo. Bueno, el caso es que esa cláusula dice lo siguiente, que es la cláusula que es la cláusula controvertida en el procedimiento. Esa cláusula dice lo siguiente, el tipo aplicable al derecho de los intereses ordinarios no podrá ser, en ningún caso, superior al 20% o inferior al 7% nominado anual. Es el tema que es objeto de controversia en el procedimiento, es un procedimiento en el que se pide en concreto la nulidad de la cláusula suelo y como efecto derivado de la nulidad la devolución de las cantidades que indebidamente han sido cobradas por la entidad bancaria. Bueno, realmente es una cláusula real, es una cláusula que figura así en la escritura de precios muy precarios, pero otras, en lugar de un 20% que parece excesivo, están en el 12% de cláusula techo y en el mínimo, en lugar del 7, están en el 5 o el 6. Eso es una cosa muy, un supuesto muy usual que se ve en las cláusulas suelo. Quizás uno de los problemas más, para centrar el debate, es importante ver el tipo de referencia, cómo ha sido el último año, porque a partir del 2009 el Euribor ha subido una caída aplicada. En concreto, puedo decir que en octubre del 2008 el Euribor estaba en un 5,2. En el 2009 el 1,2. En el 2010 pasó a 1,2 y al día de ayer, o antes de ayer, que tomé el dato, estaba en el 0,5. Bueno, pues con esos datos vemos que, lógicamente, hablar de una cláusula suelo de un 7%, que es la que se corresponde con ese procedimiento, o una cláusula suelo de un 5, un 6, pues parece totalmente ser proporcionado. Y en ese ámbito, pues, la mayoría de los jugadores mercantil, o de los jugadores que venían conociendo de tanto el dictado de la sentencia del Tribunal Supremo de estos asuntos, pues venían entendiendo que había casos porcentajes, que eran unos porcentajes correcionados, que producían un desequilibrio entre las prestaciones a cargo de cada una de las partes, que había una falta de reciprocidad, que había mala fe, y en definitiva declaraban las cláusulas suelo como una cláusula abusiva. A todo esto, este problema no... Es un problema que ya se trató, no desde un punto de vista judicial, sino que el propio Poder Ejecutivo tomó carta en el asunto y en el año, concretamente en el 2009, pidió un informe al Banco de España para que le asesorara todo como consecuencia de una moción que se había producido en el Senado. Y el Banco de España tardó un 12 meses, tardó como 8 o 9 meses en emitir ese informe y el 7 de mayo del 2010, emitió un informe en el que dice cosas muy curiosas y que voy a leer porque no da una conclusión definitiva sobre la cuestión de si las cláusulas suelo se debían o no suprimir. Por un lado dice que sí, pero por otro lado dice que no. Y en concreto, uno de los extremos que dice este informe dice son precisamente estas cláusulas, refiriéndose al asuelo, las que últimamente han suscitado dudas acerca de su legalidad, ante la posibilidad de ser considerada abusiva en la medida en que impiden a los prestatarios vinculados por este tipo de pactos beneficiarse en toda su amplitud de las bajadas de tipos que se han originado en la actual coyuntura económica. Sin embargo, la conclusión final que toma el Banco de España es que dice que declarar las cláusulas suelo como abusiva y, por tanto, suprimirlas de los contratos de préstamo hipotecarios producía un impacto económico brutal en la entidad bancaria y que, por tanto, considera que no deben de ser suplir. Y ya se ha armado o menos la idea que fluye en el informe del Banco de España. Bien, ante eso, pues, no se hizo absolutamente nada. El hecho cierto es que todos sabemos que a partir de 2009 empezaron a incrementarse los crecimientos de ejecución hipotecaria y que eso dio lugar a que se lanzara una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es la sentencia 14 de marzo de 2013 que es, digamos, la premisa básica de todo lo que ha venido con posterioridad porque esa sentencia de 2013 lo que nos viene a decir es que el ordenamiento jurídico español en materia de prestación de préstamo hipotecario los procedimientos de ejecución hipotecaria son procedimientos que no protegen en absoluto al consumidor y que, por tanto, insta al prestado miembro insta a España a que proceda de inmediato a modificar la legislación en el sentido de que el juez pueda llegar a apreciar si las cláusulas que constan en un determinado contrato de una explicación pública de prestación hipotecaria son con los abusivos y que, por tanto, entre el oficio o bien, instancia de parte o incluso el oficio para analizar esa cuestión y ver si se adapta o no a la Directiva 93-13 que es precisamente la que considera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se había infringido en ese momento. Por tanto, faculta dar plenamente a los postes tribunales para que, aun no existiendo legislación aplicable, pues que entre, que tomen carta en el asunto y que, por tanto, resuelvan. Y eso dio pie, dio lugar a la Ley 1-2013 de 14 de mayo que es la Ley de Medidas para la Reforma de Protección de los Deudores Hipotecarios Reestructuración de Deuda en la Refinidad Social que dedica a un capítulo concreto que es el tercero a lo que es la posibilidad de analizar si las cláusulas determinadas cláusulas cláusulas sueros son o no abusivas. Pero el tema en concreto que estamos analizando y lo desarrolla la sentencia del Supremo digamos en tres actos. Son, primero, si las cláusulas sueros tienen que tener la consideración de condiciones generales de contratación. Segundo punto, si son abusivas y el tercer punto, el efecto que produce si las cláusulas sueros se consideran como abusivas. Es decir, si produce un efecto de retroactividad y que por tanto la entidad bancaria debe devolver todas las cantidades indebidamente cobradas o si el efecto es de retroactividad y por tanto solamente es con efectos de futuro para que una vez decretada la nulidad de la cláusula suero no se cobren cantidades de futuro en aplicación a esos tipos que se consideran como abusivos. La primera cuestión, si es en condición general o no de contratación la cláusula suero es una cuestión que ya al día de hoy está zanzada. La sentencia lo dejo muy claro es que se trata de una condición general de contratación pero con anterioridad vista de esta sentencia pues sí planteaba muchísimos problemas porque entre otros era determinante de la competencia para conocer del procedimiento. Si la cláusula suero se consideraba condición general de contratación la competencia por base al 87 test de la ley orgánica del poder judicial sería atribuida a los jugadores mercantiles. Pero si no era una condición si no se consideraba una condición general de contratación pues la competencia la asumían los jugadores de distancia entre otras cuestiones que vienen a plantearse aquí. El caso es que el Tribunal Supremo en esta sentencia que es no sé si la han leído es difícil leerla porque es es difícil de leer es difícil de entender es larguísima y hay que leerla muy detenidamente con mucha paciencia y además con cerca de no sé si tienen más de 300 párrafos a mí personalmente la estructura que tiene la sentencia no me gusta no me gusta se pierde uno en fin tiene virtudes y tiene sus defectos el caso es que todo gira en torno a si la cláusula suela debe considerarse que entra dentro de la cobertura de la ley de condiciones general de contratación del año 98 en concreto de su artículo 1.1 o si por el contrario se considera como una cláusula libremente negociada entre las partes. El procedimiento del que limana esa sentencia del Tribunal Supremo es del jugador Mercantil número 2 de Sevilla que dicta su sentencia el 30 de septiembre del año 2010 y en esa sentencia considera que se trata de una condición general de contratación y que además se trata de una condición general de contratación que no hay que la cláusula que recoge es totalmente desproporcionada que es abusiva y en consecuencia declara la anulidad del contrato. Se recurre a la audiencia provincial de Sevilla y Sevilla revoca la sentencia y eso da lugar a que vaya en casación al Tribunal Supremo. Tiene muchas peculiaridades esta sentencia porque por ejemplo el tema de la irretroactividad o no de esa sentencia es un tema que ni en la primera instancia ni en la segunda instancia se trató. Es un tema que aparece como novedoso introducido por el Ministerio Fiscal en casación. es decir no se debatió ni en la primera ni en la segunda instancia por ese tema. Es el Ministerio Fiscal el que lo introduce por primera vez en debate ante el Tribunal Supremo y eso da lugar después al dictado de la sentencia y al dictado del auto declaración que después complementa esa sentencia. pero el hecho es que la audiencia provincial de Sevilla pues considera que no es condición general de contratación porque entiende que la cláusula suela afecta al precio y que es una condición esencial del contrato y que por tanto no cabe la aplicación de la ley general de la ley de condiciones general de la contratación y por tanto rechaza la demanda la ley se estima y da lugar a la imposición de costa a la parte demandante. El Supremo mantiene con una claridad que ya no hay que cuestionarlo de ninguna manera que se trata de una condición general de contratación y que sea o no sea parte de condición esencial que dice que si lo es es susceptible de ser analizado o de ser considerado como condición general de contratación porque afecta a los distintos derechos y obligaciones de las partes. Y hay otro punto también en concreto que tratan que tratan de desvirtuar la condición de abusividad de la cláusula como consecuencia de la intervención de un notario. Es decir, si el notario ha otorgado la escritura pública pues el notario habrá dado al prestatario las distintas explicaciones acerca de lo que es esa cláusula suelo que he hecho. Bien, eso se desvirtúa en la sentencia y se entiende y hay muchísimos argumentos porque la misma doctrina y además un hecho que todos conocemos la intervención del notario pues se rige en muchísimas ocasiones por las minutas que le son muy facilitadas por las mismas entidades por las mismas entidades bancarias. Y por tanto el notario lo que da es una lectura superficial a lo que es la escritura pero no da una explicación minuciosa de lo que es la cláusula que es la sentencia que se delibera en marzo y sin embargo yo nunca he conocido esa actuación del Tribunal Supremo a través de su gabinete de prensa se comunica tras la deliberación la decisión de la sala pero no se notifica la sentencia porque la sentencia se delibera en marzo y se dicta en el mes de mayo. Pero ya la prensa quizá por la repercusión y porque todo el mundo está un poco expectantado cerca de que era lo que se iba a resolver y se le da conocimiento a través de la prensa a todas las ciudadanías de la resolución que ha sido dictada o que se va a resolver por parte del Tribunal Supremo incluso en el tema de la retroactividad de la decisión que adopta y diciendo que son cláusulas abusivas y que el efecto que va a producir es un efecto de no retroactividad. Bueno pues esta sentencia que podemos decir que es una sentencia salomónica porque en definitiva no contenta a nadie ni contenta a la entidad a la a la asociación a UBAN que fue la que instó este procedimiento ni tampoco contenta definitivamente a la entidad del bancaria. Salomónica es una sentencia que algún sector de señal incluso dice que es una sentencia inconstitucional y que y que pues da una serie de de argumentos que vamos que vamos a pasar a realizar. Bien eh el tema de la de la de la de la comisión general de contratación lo resuelve por tanto lo deja totalmente terminado diciendo que reúne la condición de la contractualidad predisposición es una imposición porque no se negocia libremente entre las partes y porque además lo utiliza de una forma general a los distintos préstamos hipotecarios que han sido concertados y reindicen la misma sentencia que resulta irrelevante el hecho de que la autoría material la apariencia externa la extensión y cualquiera de las circunstancias y que la adherente sea profesional o sea consumidor bueno por tanto la respuesta del tribunal supremo es que la cláusula suelo se trata de una condición general de contratación porque impuesta y no ha sido negociada individualmente como consumidor y con esto pasamos a la segunda a segunda opción que si es abusiva o no abusiva la cláusula suelo bueno esta cuestión para que una cláusula suelo para que una cláusula en general sea considerada como abusiva deben de concluir esencialmente tres notas que son primero que no se haya negociado individualmente como así como fue en estos casos segundo que produzca un perjuicio al consumidor y tercero que conlleve un descripción importante en los derechos y obligaciones de las partes que no delían del contrato hay dos posiciones se venían manteniendo dos posiciones dos finales totalmente enfrentadas uno que mantenía que la cláusula suelo era una cláusula que debería de ser considerada como abusiva porque lo que producía era una serie una había una desproporción entre los derechos y los derechos de las partes y sin embargo otras partes u otros otros sectores consideran que no se podría considerar como abusiva y que debería de vincular en sus propios términos a las partes que habían contratado el hecho cierto es que para determinar si no sea abusiva o no pues nos debemos de ir otra vez al Real Decreto Ley de 1.2007 que es el relativo a la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios en concreto el artículo 82 nos da las pautas para determinar cuando una cláusula es o no es o no abusiva el resumen que al final nos da el Tribunal Supremo acerca de las cláusulas suelos es el siguiente primero considera que las cláusulas suelos son lícitas que es un tema importante y que parece que todavía no ha quedado bien asentado en general entre los operadores jurídicos que dice las cláusulas suelos son son abusivas y son ilícitas no las cláusulas suelos en principio son lícitas porque dice el Tribunal Supremo que la imposición de la condición general de contratación a los consumidores no constituye un hecho contractual ilícito pues como ya apuntaba en la sentencia del 18 de junio del 2012 constituye un fenómeno que comporta en la actualidad un modo de contratar que se diferencia de la contratación por negociación con su régimen presupuesto causal propio y específico después nos dice se puede resumir en 10 puntos la sentencia del Tribunal Supremo uno es que son lícitas otro es que su inclusión en los contratos responden a interés variable responden a razones objetivas que se trata de cláusulas que no son inusuales o extravagantes que su utilización ha sido tolerada largo tiempo en el mercado que la condena cesar que el uso de la cláusula y a la eliminación por abusiva no se basa en la institución intrínseca de su efecto sino en la falta de transparencia en la zona de la defamación de la referencia que ahí está existe la función que la falta de transparencia no deriva de la oscuridad interna sino de la insuficiencia de la información en los términos indicados entre apartados 225 que no consta que las entidades crediticias no hayan observado las exigencias que recoge la orden ministerial del 5 de mayo de 1994 que la finalidad de la fijación del tope mínimo responde según consta en el informe del Banco de España a mantener un rendimiento mínimo de esos activos y aquí la dos argumentos dos argumentos de más de la sentencia que son difíciles de entender uno es que la ley 2.94 de 30 de marzo sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios permite la sustitución del acreedor y la última que es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público los ocho primeros argumentos podrán ser discutibles o no pero los dos últimos son muy difíciles de entender y sobre ello prácticamente hay innumerables comentarios que rebaten esa decisión del Tribunal Supremo el caso es que el Tribunal Supremo al final toma adopta la decisión de que las cláusulas suelo si bien son lícitas en este caso las considera como abusivas y por tanto ilícitas porque considera que no cumple el filtro no cumple la nota de la transparencia es decir el doble filtro que establece la sentencia que es el que se refiere a que la cláusula sea clara en sí misma y que se determine cómo se incorpora el contrato y comprobar si cumple el requisito de comprensibilidad real y ahí es donde quiebra precisamente el argumento de las entidades bancarias que indicaban ese procedimiento que era el BBV Caixa Galicia y me parece que era Cajasol Cajasol Cajamarca y Cajamarca y Cajamarca Por tanto, en concreto nos dicen que no son transparentes, primero porque el contrato se presenta bajo la apariencia de un simple contrato de prensa bibliotecario a interés variable y advertir sobre la presencia de un bral mínimo, que es la cláusula suelo, por debajo del cual el consumidor no se beneficiará de la eventual disminución del índice de referencia. Segundo, como contrapartida de la cláusula suelo, no se pica un límite de alza, cláusula de a techo, en algunos casos, que proteja al consumidor frente a posibles subidas del índice de referencia. La cláusula está incluida entre una importante cantidad de información predispuesta de tal forma que dificulta su localización, no existen ejemplos o simulaciones que permitan comprender en qué caso se activa la cláusula y las consecuencias que ella agarrea, y la falta de una aplicación clara sobre el coste comparativo de dicho producto respecto de otro. Bueno, esto da lugar a que en el auto de aclaración de esa sentencia, que un auto de 3 de junio de 2013, nos dice el Comunal Supremo, que esa serie de circunstancias que acabo de relatar, y que son circunstancias que determinan la no transparencia de la cláusula suelo, basta con que concurra una de ellas para que la cláusula suelo se considere como no transparente. Es decir, que da un listado de la cláusula suelo no es transparente por... y determina su listado de circunstancias. Que no tienen que concurrir todas en su conjunto, sino que basta con que se dé una de ellas para que ya la cláusula suelo por sí se considera no reunir la condición de la transparencia. Bueno, por tanto, se considera que la cláusula suelo, en este concreto supuesto, es una cláusula suelo, que es una condición general de contratación, que podía ser lícita, pero que en este caso nos dice que es ilícita y que es abusiva. Y uno de los elementos esenciales es que no concurre el requisito de la buena fe en la actividad demandada. El extremo, al que después nos vamos a referir, y que en definitiva sería remitirnos al artículo 1256 del Código Espíritu que hace referencia a la actuación de honradez contractual, de la buena fe en la que debe de regir toda relación contractual entre las partes. Bueno, y ya... Y ya podemos entrar en el punto vital de la resistencia, que es el tema retroactividad, no retroactividad de la resistencia. Bueno, este es un tema que yo particularmente le he dado muchas puertas para llegar a entender la sentencia. Y creo que es fundamental una cosa que es vital desde que el procedimiento se inició. Estamos en presencia de una acción de excesación dictada por una asociación que dejó bien claro que no... Entre sus pretensiones estaba nada más que se declarara la anunidad de la cláusula por considerarla como abusiva. Pero no peticionaba en sus pretensiones, en sus demandas, en sus suplicos, no solicitaba la devolución de cantidad de actudas. Entre otras cosas, porque estaba la legitimación por la que estaba actuando esa asociación, era una legitimación propia. No era una legitimación que actuara en defensa de los consumidores y usuarios. Es decir, estaba ejercitando una acción completamente distinta a la que contempla la ley de inclinación civil en su artículo 11. Esto es importante. Esto es importante porque ya en el año 2004, en un artículo que se publicó en la revista del Consejo General del Poder Judicial relativo a las acciones colectivas y excesaciones, que en el año 2004, mucho antes de que estemos hablando de las acciones de las cláusulas suelo, pues en el año 2004, en un comentario de Rera Cuevas, se nos dice que las acciones de excesación, como las que se han ejercitado en este caso, son acciones a las que no se puede acumular, lo dice así, no se puede acumular pretensiones indemnizatorias, ni se puede acumular la devolución de cantidades. Esto es importante, esto no lo cuesta, porque da pie a que la resolución del Tribunal Supremo, no acordando devolución de cantidades, pues tenga cobertura legal. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo dicta un pronunciamiento, entra a la cuestión que introdujo en Casación el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo lo que hace es dictar, en cierta forma, un móvil de interdicta, es decir, hacer un pronunciamiento que va a afectar a resoluciones futuras, pero que realmente no produce efectos de cosas públicas. Entonces, aquí el título de la cuestión. Saber ahora, yo creo que el Tribunal Supremo en este punto concreto debería haber sido más claro en su pronunciamiento y no dejar en esa situación de arena movidiza una cuestión que ahora nos tiene a todos, en cierta forma, confusos. Pero las razones, y eso sí ya lo tenemos puesto ahí, las razones que da la Tribunal Supremo, que ahora después pasaremos a analizarlas para decir que la ley no es retroactiva, a mi modo de ver, no son correctas, bueno, con todo lo respeto a la decisión del treno del Tribunal Supremo. Porque el punto de partida es que estamos, desde mi punto de vista, estamos ante una relación contractual privada, una relación contractual privada entre una entidad financiera y unos prestatarios que han peticionado un préstamo con garantía hipotecaria. Y eso se rige por las normas, si bien es verdad que hay una normativa sectorial en la materia, no deja de ser una relación jurídico-privada y, por tanto, la aplicación en sí, salvo que existan normas especiales, es las normas del Código Civil. Y el artículo 1303 es clarísimo cuando dice que declarada la monedad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato con sus frutos y el precio con sus intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes. Es decir, en definitiva, el principio de la rectitud de un íntegro es un efecto derivado de toda la unidad de un contrato, de cualquier contrato, ya sea el contrato de la naturaleza que sea, y, por tanto, un contrato de préstamo también. Pero, además, si nos alteramos a la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues se considera que el no acordar los efectos retroactivos produce una situación de un enriquecimiento injusto para una de las partes. Además, nos dice también el Supremo, tengo aquí las citas de las sentencias, pero no las voy a mencionar, que no es necesario ni siquiera una petición expresa para que el efecto de retroactividad se lleve a efecto. Es decir, es un efecto, es leque, que opera automáticamente sin necesidad ni siquiera de que se peticione en demanda. Además, nos dice que opera independientemente de que se recoja en la parte dispositiva de la sentencia. Es decir, basta con que haya un pronunciamiento judicial que decrete la movilidad de una cláusula para que, en fase de ejecución, se pueda llevar a cabo los efectos retroactivos de esa declaración denuncia. Es decir, no sería ni siquiera necesario llevar a cabo una complementación o una aclaración de sentencia sobre esa partitura. Esto, en principio, en 1303, estaba en la legislación, en el Código Civil, que estaba previsto para el contrato de compraventa, pero la misma jurisprudencia del Tribunal Supremo, a lo largo de los años, se ha encargado de decirnos que es extensible a cualquier relación contractual, no solamente al contrato de compraventa. Gracias. 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 Y después. Otra de las razones que da el Tribunal Supremo es que dice que en el tema de la retroactividad en determinadas ocasiones existe el límite. Y entonces pone ejemplos, tres ejemplos. Lo dice así lo ha declarado en alguna ocasión el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esos tres tribunales, en algunas ocasiones, efectivamente, efectivamente, hay una serie del Tribunal Constitucional que en alguna ocasión ha aplicado lo que se llama la doctrina prospectiva. Es decir, no cabe aplicar el efecto retroactivo a una determinada decisión que se adopte acerca de la inconstitucionalidad de una norma. El Tribunal Supremo también en alguna ocasión ha adoptado esa decisión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también lo ha hecho así. Pero a esto se puede oponer que eso, para que sea así, la excepcionalidad a la regla general debe ser interpretada restrictivamente. Por eso, esa doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que había aplicado en alguna ocasión, en concreto una sentencia de 3 de junio del 2010, exige dos presupuestos. Que haya buena fe y, según los requisitos, un riesgo de trastorno grave para el orden público. Es precisamente uno de los extremos en la casa. Lo que se ha agarrado el Tribunal Supremo para decir es que si declaramos la retroactividad podemos ocasionarnos un grave trastorno en el orden económico nacional. Y eso son dos razones que ha utilizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en alguna ocasión, pero de una forma excepcional y siempre y cuando concurra la buena fe. Y en estos casos, en las cláusulas suelo, primero, no concurre buena fe porque se entiende que ese sistema de agroactividad que se establece en las cláusulas suelo-techo se hace de una forma encubierta. Porque las entidades bancarias tienen perfectos conocimientos de que a la cláusula de hecho no se va a llegar porque a un 12% de interés de referencia no se va a llegar porque la tendencia del Euribor es a la baja y, por tanto, no cumple ya de por sí ese primer requisito de la buena fe. Por tanto, ante esta situación, ante este panorama que tenemos en la actualidad, pues la coyuntura, ante ese efecto dominó que hemos estado todos despegando, de que como consecuencia de esta sentencia dirigida a las contratas de entidades, las otras, las restantes entidades que no han formado parte de este procedimiento, de por sí tomar a la iniciativa de declarar la prioridad de cláusulas suelo, que lo han hecho, pues debemos de entender dos cosas. Primero, que sin perjuicio de que esta asociación, o PAN, o cualquier otra asociación de consumidores, ISTE, nuevas acciones contra entidades bancarias, que al día de hoy siguen manteniendo todos sus las suelos para que se decreten la humanidad, tal es perfectamente la posibilidad de que los propios consumidores y usuarios que hayan intervenido en el producto de esta naturaleza, la firma de un contrato de préstamo, una escritura de préstamo hipotecario, con este tipo de cláusulas, porque hay que, a título individual, sus correspondientes acciones, acciones decretando la nulidad de la cláusula suelo por ser abusiva, y la devolución de las cantidades correspondientes, indebidamente corroboradas, como efecto recantil. Ya han tomado cartas en el asunto, distintos juzgados de los mercantiles, no sé si alguna audiencia, creo que alguna audiencia también ya se ha pronunciado, pero en concreto el juzgado de los mercantiles de Bilbao en una sentencia de 19 de junio del 2013 ya se ha pronunciado, en sentido favorable a la demanda, y el tema de la retractividad o no, entiende el juzgado de los mercantiles, número uno de Bilbao, que debe de ser rechazada la tesis de la irretractividad, porque entiende que cuando el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la irretractividad, se está refiriendo a la irretractividad de su sentencia, es decir, que los efectos que se producen en esa sentencia son efectos que no alcanzan absolutamente a personas que no han intervido en el procedimiento, es decir, no produce efectos ultrapartes. Para ello, se acude al artículo 222.3 de la ley de financiamiento civil, del efecto de la cosa juzgada, y vemos que efectivamente, como dije ya anteriormente, la asociación que intervino como parte más grande de ese procedimiento no actúa en representación de los consumidores actuales por su propia iniciativa. En consecuencia, las personas que no han intervido en esos procedimientos pueden perfectamente hacer valer sus derechos en otro procedimiento diferente, que será un procedimiento ordinario ante el pueblo mercantil, haciendo petición tanto de la declaración de nubidad, de la cláusula de acuerdo, de la activa bancaria X, y de la devolución de las cantidades correspondientes. Porque, en definitiva, no se comprende bien esa situación del Tribunal Supremo de querer satisfacer a todas las partes. La cláusula suelo o es lícita o no es lícita, o es abusiva o no es abusiva, pero lo que no podemos mantener es que es un poco abusiva, como parece que nos dice el Tribunal Supremo de decir, parece que nos dice, hay una abusividad derruada, es decir, vamos a dejarlo a media, declaramos la aburidad, pero sin aspectos retrativos, o es abusiva o no es abusiva. Y, en definitiva, todo esto, pues, para avalar aún más toda esta respuesta, tenemos una sentencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012, que en su apartado 62 y 63, pues, nos vuelven a decir, vuelven a insistir más, a ahondar más en la materia. Cuando dice que la autonomía de los Estados miembros es lo que ataca al régimen jurídico aplicable, a la cláusula abusiva, tiene como límite infranqueable la obligación de establecer, con cada cláusula, no vinculará al consumidor. Y, segundo, que incumbe a los tribunales nacionales que examinan el carácter abusivo de las cláusulas contractuales, deducir todas las consecuencias que, según el derecho nacional, se derivan de ello. Y con esto, doy por terminado la aportación. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna intervención. ¿En relación a la abusividad? Un poquito más, por favor. Bueno, en relación a la abusividad, ¿considera que la cláusula ya de por sí, si la acción es un 3 o un 2% es abusiva, o hay que probar de alguna forma que en ese caso concreto ha habido una de falta de transparencia, o ya se sabe que todos los bancos han actuado de una forma muy estándar y que... Para mí, personalmente, después hay que acatar la decisión del Supremo. Para mí, personalmente, la cláusula suelo, cuando hay esa desproporción entre el suelo y el techo, para mí ya de entrada es abusiva. Para mí. Porque, vamos a ver, si estamos hablando de una cláusula suelo y el techo que guarda una cierta proporcionalidad, pues sería una cláusula, una condición general de confrontación totalmente difícil. Pero cuando estamos hablando de una cláusula suelo como la que acabo de ver antes, del 20%, difícilmente, del 20% o del 15% en la recoyuntura actual, difícilmente los tipos de interés van a llegar a ese toque. Lo que sí es cierto es que en la cláusula suelo se ha activado, en la mayoría de los préstamos hipotecarios, se ha activado constantemente, porque si el eurígore está ahora mismo al 0,540 y tanto de tal, por ciento, más el porcentaje correspondiente, pues seguro, 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 que en todas las cláusulas que la gran mayoría de la gente que está aquí sentada, si tienen un préstamo hipotecario, seguramente ha acercado a esa situación. Y se ha activado la cláusula suelo, pero sin posibilidad de devolución de las cantidades que deberían de haber sido aboradas. Eso para mí, esa es mi opinión. Pero el Tribunal Supremo, sin embargo, considera que eso no va así. Considera que la cláusula suelo es abusiva porque no pasa el filtro de la transparencia. Es decir, que el filtro de la transparencia, en definitiva, es la información que se le tiene que dar al consumidor. Es decir, si el consumidor al firmar la póliza, si al firmar el contrato, se le da una información, una simulación, esto lo que va a parar, esto es lo que cuando el eurígore pase a esta situación, pues si llega, tenemos este cláusula suelo y usted no podrá, no se va a divorar a las cantidades. Y todo eso se tiene en un problema de acreditación probatoria. También es verdad que la respuesta que da aquí el Tribunal Supremo es una respuesta en una valoración abstracta. ¿Por qué? Porque no ha analizado caso por caso, porque el Tribunal Supremo deja bien claro que habrá que ir después caso por caso para ver cuál es la situación en cada supuesto. Pero en principio, esa valoración es abstracto que hace. Y que en definitiva, además, para llegar a esa conclusión, parte de una presunción de notoriedad de la ley de crecimiento civil que no requiere acreditación probatoria, pues se dice que tiene que pasar necesariamente el filtro de la transparencia. Y llega a la conclusión en abstracto, porque también tenemos que pensar que al haber ejercitado una acción de cesación sin intervención de todos los consumidores, de esas 30 días bancarias, la vida del Trump, si lo hubiéramos llevado al procedimiento hubiese sido un pleito totalmente monstruoso. Traer toda la escritura, el fin, hubiese sido... Yo creo que no se hubiese dictado sentencia ahí en la vida. No hubiese... Pero la carga de la prueba le recae sobre el banco, ¿no? ¿De qué ha existido el transparencia? Claro, la carga aprobatoria recae sobre la entidad bancaria, por supuesto, ¿no? Es decir, que los procedimientos que van a haber de futuro sobre esta cuestión, la carga aprobatoria de que se ha cumplido la transparencia recae sobre la parte demandada, ¿no? Pero sobre la proporción a lo mejor recae sobre la parte actora, es decir, sobre si ha existido relaciones sobre el hecho. Pero como, en definitiva, si seguimos ya la premisa de esta sentencia, pues ya sabemos que la clasificación es un principio, un principio es lícita y será abusiva o no en función de si a mí no ha habido transparencia. Es decir, que el enfoque en los futuros procedimientos a raíz de esta sentencia deben de ir enfocados, deben de ir dirigidos a que la entidad bancaria acredite que a la firma de ese contrato se cumplió toda la normativa sectorial en la materia, todas las órdenes de interés que había citado antes, que después han sido modificadas, si no recuerdo mal, en el 2011, se ha cumplido toda esa normativa y que además se le ha dado la información bastante al consumidor para saber qué es lo que está firmando, ¿no? Pero claro, cuando van las cláusulas confusas, mezcladas unas con otras, pues no sé, cualquiera de los que estamos aquí, pues no sabemos lo que hemos firmado. Y te la cuentas después, cuando pasa el tiempo y, bueno, y surge alguien que ha estudiado el tema y te dice, ha firmado una cosa que te está perjudicando. Y bueno, por último, si nos han dicho, es que antes se lo preguntaba a Yolanda, pero me sorprendo si hay varias personas que han suscrito la hipoteca ¿han de demandar todos o con que uno demande es suficiente? Porque siempre hay fiadores, hay dos o más hipotecados. Bueno, pues ese tema ahora mismo, así algo de pronto, pienso que... No lo sé, no lo sé, yo creo que sería un problema de legitimación. De legitimación... Hombre, yo siempre digo, lo que abundan o dañan, no sé, lo digo, lo digo, lo digo. Ante la duda, ante la duda, pues la dejan a la que va a presentar, la firman todos. Un poder del procurador, el nombre del procurador. Pero, quizás, pienso esto. Y a lo mejor, vamos, como soy, a la que me solidaria, pues cualquiera de los interesados puede que quitar las acciones sin necesidad de... Yo creo que no es necesario, pero, ante la duda, yo lo que haría sería un poder del procurador de todos los interesados. Pero, ya pienso, no es necesario. Aunque lo hice cualquiera de los cuales tratan, ¿Cuál es su criterio en el caso de subrogación hipotecaria de un préstamo de un promotor? Que ya le vienen las condiciones impuestas. No, eso ya es más complejo. Bueno, en el caso de... Ya no, el problema es que si tiene la condición de consumidor o no. El comprador es consumidor. El que no es consumidor es la fundadora. Bueno, estamos hablando de subrogación de los... No, 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 no. No sé, la verdad que el tema... No lo sé, no tengo la respuesta clara con ese tema. Y la propia promotora podría... Y la propia promotora podría, de algún modo, defender a un compradora, basada en que tiene que vender un producto con unas condiciones impuestas. O sea, plantear la promotora... El procedimiento... El procedimiento... De la acción del... De la unidad de la... Con la base de que tiene que vender ese producto con una condición impuesta al consumidor final. O sea, yo lo veo bastante dudoso eso, lo veo bastante dudoso. No, la verdad que no es cuestión de estudiarnos, pero así a dos de pronto... No lo tengo yo muy claro eso. Yo creo que pienso, en un primer momento pienso que no, pero... Pero con reserva, ¿eh? Pero en cualquier caso el consumidor final consumidor. Ya, ya. Y la condición es... Porque no la han hecho... Porque no la han hecho... Y la condición es... Bueno, por ahí hay una... Por ahí hay una... Por ahí hay... Sí, ¿no? Por ahí hay... Pasamos... Pasamos el micro porque si no nos va a escuchar a la compañera... Lo pasamos para allá, para acá. Gracias por la ponencia. Una preguntita nada más. El hecho de que en la escritura de 13 bibliotecarios haya... Haga constar el notario que la oferta vinculante ha estado a disposición de la parte tres días antes. Esa oferta vinculante no está firmada ni nada. ¿Es una garantía de transparencia y negociación individual? No, verdad. Es que me han resuelto que sí. Y a mí me parece que no. Yo creo que no. Porque además, el mar supremo lo que ha dicho... Que las condiciones para que se dé el requisito de la transparencia... Tienen que darse todas las condiciones que vienen en su sentencia. Eso lo dice en el auto. En el auto declaración. Porque se plantea precisamente ese problema. Declaración. Gracias. Gracias.